¡Ey, linda cheren! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, aquí corre y corre. ¡Qué rico! Amo las papas y yo creo que es una de las... No, no es verdura, ¿cómo le llaman? Tubérculo. Exacto, uno de los tubérculos... ¿Tubérculos? Favorito, favorito, baby. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Hoy vamos a hacer una receta clásica que a todas las damas de casa seguramente se nos ha ocurrido hacer. Y esta receta a mí me gusta mucho porque tiene queso cotija. Y este queso le da una textura muy especial, saladita, rica, sabrosona. Pero aquí les veo el secreto. El secreto de mis tortitas de papa es que tengan pedazos de papa enteros. Ok. No me gusta que esté todo muy purezoso, así que lo primero que hay que hacer es hervir las papas. Y cómo se hierven las papas también tiene un truco. De frío a caliente. Exactamente. Cierto. Entonces vamos a agarrar una olla, bastante agua fría, un puño de sal y dependiendo de qué quieren lograr, si le dejan la cáscara o no. Si le dejamos la cáscara, vamos a tener una papa con mucho más almidón. Si le quitamos la cáscara, el almidón va a flotar y va a quedar esa espumita blanca que queda siempre ahí en las papas. Y en este caso, con lo que vamos a hacer, ¿las queremos con o sin? ¿Las vamos a hervir con o sin? Yo las herví con toda la cascarita porque quiero que se peguen, que estén más almidonosas y más chavichés. Ok. Entonces, ¿me ayudas a picarlas? ¿Picaditas sin cuadritos? Las picamos y luego las vamos a machacar un poquito. Mientras tanto, yo por aquí voy a tronar un huevito. En cuadritos. En cuadritos. O sea, hay muy rivas. No me presiones. Cuadritos chiquitos, machacaditas. Otra cosa bien importante, hay varias opciones para hacer estas tortitas. Que si no nos gusta la grasa y el aceite, porque cada cucharada de aceite viene... ¿Las vamos a hornear o qué? Facebook Live. ¿Quién te lo digas? Hola, Facebook Live. ¿Cómo están? Vénganse, estamos haciendo unas papitas de papa. ¿Te gustan horneadas o fritas? Unas papitas de papa, unas tortitas de papa. Unas papitas de papa. A ver, entonces, lo que nos vas a enseñar son fritas y si las queremos hornear, ¿cuál es el secreto? Si las queremos hornear, vamos a poner en la charulita un poquito de aceite en aerosol, ponemos nuestras tortitas y otro poquito de aceite en aerosol. Las vamos a llevar al horno por 15 minutos a 180 grados. Si las queremos, con menos grasa, pero en el sartén, porque no tenemos horno, una cucharadita de aceite o con un papel, mojamos muy bien el sartén y las vamos a asar. Y si las queremos, pues bien tradicionales, las vamos a freír. A hundir. A sumergir en la fritura. Pero dime una cosa, veo que tiene harina. Tiene un poco de harina y la harina lo que va a hacer es ayudar a que no se nos peguen tanto y que se haga una como capita crujientita, muy rica. Chequenle por acá. Oye, ¿eso en inglés es a lo que le llaman hash potatoes? Hash brown. ¿House brown? ¿O más o menos? No, en realidad no. La hash es otro proceso, es con la papa rallada. Es ralladita, ¿no? Ok. Y esa sí tiene que tener todo el almidón, un poquito de fécula de maíz, un poquito de papa. Ajá. Entonces aquí el chiste es que vean, ven nada más, papitas en pedacitos, otras papitas bien machacaditas. Tenemos ingredientes frescos, un poquito de crema, un poquito de mantequilla, el queso cotija. Y ahí vamos a hacer una cosa pero exquisita. Oigan, vamos a medir el aceite. El aceite para que no sea tan invasivo, para que no sea así súper grasoso, hay que hacer un aceite bien caliente. Es muy importante que el aceite esté bien caliente. Para medirlo... Ah, ¿ya vieron cómo brincó? Sí. Venga, acérquense, acérquense. Ahí va otra vez. O sea, si brinca es que está bien caliente. Sí. Ah, dale, ya entendí todo. Entonces, vamos a poner las tortitas, a lo mejor de cuatro en cuatro máximo, para no perder temperatura. ¿Vieron qué hice? Sumergí la tortita en el aceite. No hice... Ajá. Porque si la aventamos, entonces sí nos vamos a quemar. Ok. Luego, otro dato que les estaba dando era que el aceite, más o menos cada cucharada, tiene alrededor de 100 calorías. Ajá. Entonces, esta receta es buenísima para los niños que están en crecimiento, porque necesitan esa grasita para crecer. Ok. Pero no es para todos los días, es una receta para de vez en cuando. Ahora, hubo algo que no nos enseñaste. ¿Cómo qué? ¿Cómo hiciste la tortita? ¿En qué momento le pusiste el queso cotija? Ya, con esa papita que tienes, justamente es lo que vamos a hacer en este momento. Fíjense por acá. Esta receta. Ponemos las papas, las vamos a machacar un poco, así como con amores. ¿Eso es tu amor? Ok. Ya te imaginé. Esa es mi amor. Esa es tu manera de amar. Tú las vas a apachurrar. Ok. Le vamos a agregar... Quesito cotija. Adiós. Perdóname. Me volteamos. Uf, qué rico. Amo el queso cotija. Un toquecito de caldo de pollo en polvo o de verduras. Ajá. Un poco de crema. Vean cómo caen las cremas. Eso es todo. ¿Eso es qué? Para no licuar. Para no licuar, no. Porque tienen que ser así, medio como enterita. ¿Qué no pusiste atención desde el principio? Si les gusta la nuez moscada, este es un buen momento para agregarle nuez moscada. Quedan buenísimas. Y también quiero decirles que aquí va un poco de harina. Un poquitín. Y la otra parte va a ir por fuera. Voy a ponerle unas cuantas más papitas. No, ya con eso, ya con eso. Sí, con eso. Estás viendo brazo, Luzma. ¿Qué cantidad? A ver, para un kilo de papas. Tranquila, tranquila. Un kilo de papas son alrededor de cuatro o cinco papas, dependiendo del tamaño. Eso es bien importante. Y si las quieren hacer más dulces, sus tortitas, compren de esas papas chiquitas, papita cambray. Ajá. O la pueden hacer también con puré de camote. No, pero con el camote también medio enterito también, ¿no? Entre papa y camote, papa con camote, van a tener una textura fantástica. ¿Cómo vas? Ahí voy. Bueno, hazte de cuenta que ya quedó. Está subiendo luz, Luzma. Está subiendo luz. No, no, ¿cómo crees? Y también huevo, pues sí, para que... Y le ponemos el huevo. ¿Para qué anda arriba? El chiste es que la papa sí esté un poquito más como esta, más desintegrada. ¿Quieres tocarla? Con pedacitos. Vean, aquí voy a quitar un pedacito, por ejemplo. Ok. Y ya ustedes van a estar muy bien en casa con lo que están haciendo. A mí me gusta acompañarla. Qué rico, linda, cherem. Con salsa. Si te antoja con salsa. ¿Pero qué salsita harías? Hice una salsita con un poquito de cacahuate ahí en el plato. Ah, qué rico. Con cacahuate. Y le puse tres chiles de árbol, un jitomate, un poquito de ajo. La verdad es que vean nada más, asómate. Lo puedes oler hasta tu casa. Oye, no, por eso te quedan más doraditas. Es que con esas corrí, me dijeron, chef, ya vamos. Júralo. Sí. Entonces, el chiste sí es que queden ahí como color oro. Sí, doraditas y sabretitas. Ahorita las probamos. Acompáñalas con una ensalada. Échala. Eso es. Así, así, con abors. Ay, Cristian, ¿cómo eres? No asustes. Bueno, yo estoy segura que en casa también ustedes tienen muchos secretos. Hay quienes les ponen un poco de atún, hay quienes ponen chiles jalapeños picados, también tocino, pavo, lo que ustedes quieran, pónganle. Vean este color precioso, quedan deliciosos. No, ¿sabes qué? Las voy a sacar ya, Luzmi. Ah, perdón. Sí, para que las vean así como que terminar y las puedas probar calientitas. Ok. Bien, nada más. Quitamos el exceso de grasa, siempre aceite bien caliente, acuérdense. Entonces, oigan, el secreto es que con el aceite bien caliente no absorbe tanta grasa. Así es. ¿Verdad? Totalmente, muy bien. Aunque no lo creamos, así es. Colega, te voy a decir. Colega. Puro cocinero fregón ahí acá, hombre. Conoces. Qué bárbaro. Conoces, linda. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Aquí contando con la asesoría de Rivas. Nada más, qué rico. Bueno, pues espero que se les haya resuelto el problema de la comida de hoy. Y quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que hacen estas recetas y nos mandan las fotos, tanto a las redes de Sale el Sol como a las mías personales. Y también cuando me detienen en la calle para preguntarme algún tip de cocina. Gracias, gracias por vernos. Ok. ¡Viva Salención! No puedo dorar de este lado, ¿no importar? Pues ya está cocida, hombre. ¿Sí? Ok. Perfecto. Gracias. Vamos a probar, linda. Vamos, órale. Espérame. Vamos a probar aquí. No, espérate, Mau. Tú tranquilo. Gracias. Tú tranquilo, Mau. Hagamos esto. Dos. Adiós. Adiós. No se preocupe. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.